El Tour de Francia Christopher Froome realiza una buena actuación adjudicándose la victoria de etapa y el segundo puesto en la clasificación general a menos de un minuto del líder. Tras una jornada de descanso en Oviedo, el pelotón pone rumbo al este para esta undécima etapa de la Vuelta. Un recorrido de 160 kilómetros por el litoral atlántico. Un terreno llano antes de la subida al mirador de Peña Cabarga. Seis kilómetros de ascensión con una rampa final al 18% en los últimos hectómetros antes de la meta. La etapa es muy nerviosa ya desde el kilómetro cero. El perfil es idóneo para los aventureros, cazadores de etapas. Son muchos los corredores que quieren formar parte de la escapada del día. Se producen múltiples intentos y después de 49 kilómetros se forma delante un grupo de 23 fugados. Entre ellos el belga Ben Hermans, vigésimo segundo en la clasificación general, acompañado por los franceses Pierre Goulon y Excel Dumont. Una escapada cuya ventaja no superará los cinco minutos, pues es controlada por el ritmo infernal impuesto en cabeza del pelotón por la formación Tinkoff de Alberto Contador. Los favoritos han decidido pelear y no dejar la victoria de etapa en manos de los fugados, cuya ventaja se reduce a unos 20 segundos al pie de la subida final. Esteban Chávez es el primero en atacar y suma varios segundos de ventaja sobre los demás favoritos. En los últimos dos kilómetros, los más difíciles de esta undécima etapa, se van a lucir los hombres más fuertes de esta vuelta, Frum y Quintana. El dúo distancia a los demás favoritos. Frum demuestra su potencia imponiéndose sobre el colombiano y firma su segundo éxito individual por las carreteras de la vuelta. No hay grandes diferencias en la meta. Valverde y Contador solo ceden seis segundos a Frum y a Quintana. Esteban Chávez se ha descolgado en los últimos metros tras atacar y pierde 19 segundos. En la general, Quintana sigue de rojo. Valverde pierde su segundo puesto en beneficio de Chris Frum. Detrás del podio las diferencias se incrementan. Alberto Contador ocupa el quinto puesto y queda relegado a más de tres minutos del líder. El jueves será la duodécima etapa de esta vuelta entre los corrales de Buelna y Bilbao. Cuatro cotas catalogadas en un trazado de 193 kilómetros propicio para los aventureros. En el punto de mira, las primeras cimas pirenaicas que el pelotón afrontará este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!